Por eso, dentro de dos semanas cuando llegue el amanecer bello del 28 de julio, a las 5 de la mañana debemos estar preparados, activados al 1x10x7, todos los grupos de WhatsApp, Radio Bemba, y cuando amanezca y suene la diana caramomo en todas las calles, en todas las comunidades. Jorge Rodríguez, cuando suene la diana, llegó mi hermano.